Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Estaremos hablando con Francisco Herrera, quien es experto en innovación social y emprendimiento. Él está via Skype con nosotros para hablar sobre por qué los emprendimientos no logran ser escalables. Una buena pregunta, Francisco. Gracias por acompañarnos siempre acá en Compartiendo con Vos. Sabemos que tenés mucha información para todos los y las emprendedoras de nuestro país. Francisco. Buenos días. Nuevamente un placer estar con ustedes. Yo creo que los emprendedores tienen mucho que aprender y me siento muy contento de estar nuevamente acá en el programa. Gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Yo al inicio hacía una introducción, Francisco, y me hacía varias preguntas. Y yo creo que cuando empezamos con esa idea de negocio, queremos que sea factible. Y ese es el objetivo, ¿no? Ver esa retribución conforme a los días o las semanas. Pero quiero iniciar con la pregunta, Francisco. ¿Por qué los emprendimientos no logran ser escalables? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando? Esta es una muy buena pregunta y yo creo que todo emprendedor debe seguir cierta ruta para poder convertirse en una pyme y luego convertirse en una empresa y por qué no una transnacional y ofrecer sus productos a nivel internacional. Hoy les voy a hablar acerca de cuatro errores que normalmente cometemos al momento o que nos paran un poco para que podamos ser escalables, podamos tener un emprendimiento escalable. El primero es ser todo para todos. Normalmente un emprendedor, si ve que hay una oportunidad para vender cierta cosa o para crear otro producto, lo hace y se mueve de un lado a otro. Si nos desviamos de nuestro objetivo, eso nos impide que podamos escalar porque estamos apuntando a todos lados y no tenemos una estrategia definida para eso. Ese sería uno de los primeros. Otro punto importante es el tener miedo de delegar. Algo que no nos permite escalar a otro nivel y que el negocio crezca es poder delegar a los que ya tienen el conocimiento o los que están dentro de la empresa. Sí, Francisco, por ahí estaba leyendo un artículo y mencionaba algunos también de los errores o en qué fallamos o en qué fallan los emprendedores y decía algo muy importante. ¿Será que no tienen escrito su idea de negocio? Hay que partir de ahí también porque creo que hay que tener esa visión clara de lo que queremos. Definitivamente. Si no tenemos escrito cuál es el objetivo de nuestro negocio, hacia dónde queremos llevarlo, cuánto queremos crecer también, que básicamente es qué modelo de negocio tenemos, no vamos a tener una ruta específica definida. Entonces, muchas veces pasa eso con los emprendedores que les va bien por un momento, pero como no tienen un objetivo definido ni tienen un plan de negocio, quiebran de forma inmediata a cierto tiempo porque no saben administrar y no tienen un objetivo como tal le estás indicando. Lo otro tiene que ver con la competencia porque hay que pensar en eso. ¿Será que lo que estoy ofreciendo tiene mucha competencia y eso no logra que yo pueda escalar? Bueno, algo importante referente a la competencia y es que no sé si ustedes han visto en otros países que hay como un espacio donde está el mercado chino, un espacio donde está el mercado de los hindúes y son ciudades muy grandes. Y ustedes se preguntarán por qué existen este tipo de espacios que convergen una misma cultura vendiendo casi los mismos productos. Y es que lo que pasa es que esas empresas se vuelven competitivas o esos establecimientos por el valor diferenciador. Nosotros podemos vender un tipo de producto, pueden ser los lazos que estábamos viendo anteriormente o cualquier otro emprendimiento, pero el valor diferenciador es lo que va a dar ese detalle para que podamos vender más y podamos escalar nuestro emprendimiento. Eso es bien importante. Podemos tener dos empresas al mismo lado, dos empresas de hamburguesas al mismo lado, pero siempre la gente se va a ir por una por el valor diferenciador que tenga ese empresa. ¿Y qué hay que tomar en cuenta en ese sentido, Francisco, con ese valor que estás mencionando? O sea, ¿cómo nosotros podemos hacer esa diferencia o crear esa diferencia? Aquí vamos a retomar algo bien importante que siempre hablamos y es la atención al cliente. El cliente se siente atendido ya sea de forma digital o de forma personal, con una llamada, con un WhatsApp, como hablamos en ocasiones anteriores. La atención al cliente es muy importante, inclusive para decir que no tenemos el producto, pero se lo vamos a entregar en cierto tiempo. Este es uno de los valores importantes. El otro valor diferenciador es que tengamos el stock de lo que ofrecemos. A veces publicamos en nuestras redes que ofrecemos café, que ofrecemos diferentes tipos de productos, pero si no tenemos un stock suficiente para ese mercado que queremos abarcar, lo que hacen es que no te vuelven a llamar al decirle que no contamos con el producto. Ese es otro importante. Y el último que les recomiendo es que vendamos lo que estamos ofreciendo. Nosotros como emprendedores o las que les encanta la venta, si alguien te pidió una botella con agua específica, hay que venderle lo que pide el cliente. No hay que desviarnos de ese producto que estamos ofreciendo y lo que el cliente quiere. No tratar de meter otras cosas ahí porque entonces el cliente ya empieza a existir una fricción, una fricción de lo que él quiere comprar y dice no, yo quiero algo específico. Con eso que estás mencionando, voy a retomar el ejemplo de la emprendedora que estábamos viendo antes de este segmento, Francisco, y ya mencionaba, lo que le gusta al cliente es que lo que ofrecemos nosotros, lo que ven en imagen, es lo que recibe. Hay que ser honestos, ¿no? Con igual con lo que ofrecemos y con el cliente. Sí, es que aquí viene a un punto lo que es la publicidad engañosa. Y el problema, digamos, o la oportunidad de mejora que tenemos en las redes sociales de los emprendedores es de que así como tu producto se puede volver viral para que todos lo compren a través de recomendaciones, comentarios o que comparten nuestra información, también es un arma de roble estilo, como he dicho, porque puede ser que la gente te diga, ok, que ofrecen esto, pero en la realidad lo que te dan es otra cosa. Entonces hay que ser honestidad, es muy importante, es uno de los valores que debemos de tener y la comunicación efectiva con el cliente. Si nosotros ofrecemos algo y tal vez no lo tenemos, explicarle al cliente a qué se debe de que no podamos suplir esa necesidad en este momento. Perfecto, Francisco, quédate con nosotros porque vamos a hacer rápidamente una pausa comercial y al regresar sí me gustaría partir. Si ya tenemos ese negocio establecido, pero vemos pasar esos días y nada que va creciendo, ¿qué está sucediendo? Hay que hacernos un autoanálisis, una revisión. Bueno, al volver sabremos esto y mucho más acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!